La pregunta que me hacen es, ¿cuándo vemos en el Zohar, y estamos leyendo Zohar, nombres sagrados, como los nombres de las iniciales del Anabhoa y nombres de Ángeles? ¿Acaso basta con observarlos solamente con los ojos, pero con los ojos sin pronunciarlo? Y si seguimos las lecturas, hay que leerlos y pronunciarlos en la voz. La respuesta es que es prohibido leer ningún nombre sagrado visual que se está leyendo. Uno lo observa, lo tiene en la mente y sigue leyendo del tema. Que sigan bendecidos y sigan leyendo el Zohar en su versión original. Esa es la bendición más grande, se entienda o no se entienda. Un esfuerzo a leer o sin esfuerzo. Aunque sea una línea, por tratar de leerlo, es un gran seguro. Amén. 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 Amén.